El puente Como pasan todos los productos, sacan arroz, todos los productos que salen por ahí, no le dan mantenimiento al puente. Todos los tubos que estaban estaban desprendidos, mucho peso y se cayó. Pero por acá se lo hace difícil porque se tira más de una hora uno en llegar allá y regresar de nuevo. Y el que no tiene cómo trasladarse. El puente los beneficia bastantísimo. El proceso del puente que están haciendo ahorita en verdad está avanzando, están trabajando perfectamente.